¿Usted le adjudica al Fondo Monetario a veces pedir una devaluación? Un día lo escuché decir, a nosotros el Fondo no nos ordena nada ni nos dice nada, se lo escuché decir a usted, ¿eh? Y otro día que sí. Otro día le escuché decir... Le voy a contar algo. Déjeme porque me dijo varias cosas y yo no quiero... No es que no quiera dejar pasar. Sobre la deuda de Macri... ¿Soy invitado y me va a entrevistar o va a ir a realizar usted? No, yo la entrevisto, pero déjeme que no le... A ver, déjeme que yo puntualice sobre cosas que usted dijo. Bueno, lo escucho. Este gobierno tomó más deuda que el gobierno de Macri y que el de Cristina. 138 mil. Tomó deuda del Fondo Monetario... Está diciendo una mentira. Está diciendo un dato falso. Bueno, después lo comprobará. Después lo habrá chequeado. Ojalá. Tomó deuda del Fondo Monetario Internacional. Tomó deuda en forma... Falso. Y pagó parte de la deuda con esa... Falso. Bueno. Reprogramó un acuerdo que traía Macri del 2018. Y con eso pagó deuda. No, con eso renovó el funcionamiento del programa. Así que hablar de una deuda de 45 mil millones de dólares, que está bien, es uno de los problemas. Como suena a Apero Macri... No, no, pero... Pero, ¿y por qué no es una autocrítica de todos estos datos que son de mala gestión? Pero Luis, ¿cómo no voy a hacer, digamos, autocrítica? De hecho, a lo largo de la campaña, digamos, varias veces he planteado disculpas por errores propios y por errores ajenos. Ahora, lo que usted dice tiene... La sequía tiene razón. Yo le estoy diciendo que usted tiene razón sobre la sequía. Ahora... Pero... Pero sabía que venía. Pero, ¿le puedo contestar o va... Si va... No, yo le estoy dando la razón. Porque si va a editorializar todo el tiempo usted, me dice cuándo termina y después le contesto. No, estoy conversando, no estoy... Pero... Eh...